bueno mi gente llegó chubito el nene de don nelo y doña tomasa montes en que nos vamos gente estamos aquí en el sesgo estaba sacando la tablilla nueva para veteranos o no es nueva porque es una tablilla de otro vehículo que yo tenía y le hicimos el cambio a esta a la guaguita de chubito así que vamos entonces a dar una vuelta por aquí por la base de rey me rey me film air force base aguadilla puerto rica no hay nada nuevo así que la gente que está allá atrás por favor no se me empujen esta es parte de lo que era antes la base rey me eso eran parte de las barracas de aquí de la base aquí están estos edificios a la derecha aquí a la izquierda está el coast guard exchange es el px de para los militares aquí a la derecha estos edificios son este hoteles verdad esto son hospedería se llama punta borinca resort a la izquierda está este otro resort hay varios aquí pedería que pueden buscar por aquí atrás está survival beach no vamos a ir para allá porque no quiero que me coja el tapón de las de las tres de la tarde pero todos estos edificios eran eran barracas de militares hoy día pues los han convertido en en hoteles en hoteles hospedería y aquí aquí era el club de oficiales voy a llegar hasta aquí nada más aquí era el club de oficiales ahora son salones de conferencias y eventos sociales punta borinca resort o sea que esto pertenece a la a la hospedería que están que están aquí ubicada ahí habla hasta que hay un museo ahí pero no vamos para allá voy a mirar aquí y por aquí está la 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 playa survival 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 beach eso yo hice ese recorrido son más de 20 minutos por caminando por dentro de esas piedras esos montes yo lo hice con la cámara hermano y salí hecho canto de ahí y aquí está lo que era ante el club de oficiales aquí lo van a ver de aquí de la de la base de rey me estaba designado para oficiales y esta y sargentos por rango de sargentos entonces aquí hay una tienda se llama surf surf son una tienda de artículos de para los surfers y aquí ya vamos a entrar a lo que era verdad las casas las residencias de los de los militares que ya pues eran casados con familia pues estas casas eran las que ellos ocupaban esta base es enorme es una estas casas pues en su momento pues se vendieron cuando los americanos se fueron de aquí y y se vendieron este este por para por para política más bien que otra cosa a él le iba a preguntar a una señora este por un amigo mío que me dijeron que había fallecido mi amigo Ernesto Ernesto Pérez era fue este mi maestro de álgebra y trigonometría en la escuela superior de Aguada y hace tiempo no sé de él pero en una ocasión pregunté me dijeron que él había muerto y quería ver si estaba la esposa ahí para preguntarle porque pues me quedé así como medio medio atolondrado ¿verdad? no no estaba muy seguro si si verdaderamente Mr. Ernesto Pérez murió o o fue un una falsa noticia de esas que a veces dan la gente y y siguen pasando ¿verdad? la noticia sin estar seguro vamos entonces a transitar por aquí para que vean las casas como las han transformado ¿verdad? estas casas pues eran casitas pequeñas e incluso pues a muchas de ellas le han hecho un segundo un segundo nivel y las utilizan para ¿verdad? para alquilarse a los estudiantes porque aquí pues hay una universidad la Universidad de Puerto Rico Cora está ubicada precisamente aquí en la en lo que fueron las las facilidades de la base Reigny de Aguadilla pues nada yo estoy haciendo este este video para 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 postearlo hoy por la noche pero como muchos de de mis seguidores pues no son de acá de esta área ¿verdad? de 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 muchos de ellos muchos de ustedes pues ustedes saben que son de allá de de los Estados Unidos lo que nosotros ya le llamamos la diáspora vamos entonces para para darle una pequeña vuelta por aquí por las facilidades de lo que fueron la base Reigny ese edificio blanco que se ve allá ese es un un hotel lo que antes había sido un hospital hoy día es un hotel y incluso tiene casino se llama Punta Borinquen eh Village Punta Borinquen Village Punta Borinquen Resort y el Courtyard y aquí a la derecha tenemos los edificios que son de los Job Corps que eran los eso es de ¿verdad? de los muchachos que se salen de la escuela y luego pues quieren hacer una pequeña vamos a ver por aquí si me dejan entrar esta es la Universidad de Puerto Rico esta es el campus de aquí de de Aguadilla ya yo sé que me van a virar aquí pero para que ustedes tengan más o menos como es el el centro de estudiantes aquí en Aguadilla, Puerto Rico ok ok me dejaron entrar vieron la guaguita linda y y rapidito juega yo he visto take it easy I love you y esta es la universidad mi gente esto es Cora de la Universidad de Puerto Rico recinto de Aguadilla esto lo han remozado esto no era así y lo han puesto bastante bonito voy a dar la vuelta y este es el centro aquí de estudiantes y todo lo que podemos ver son salones de clase de aquí pues han salido muchos médicos enfermeras, médicos verdad porque aquí comienzan y luego se trasladan a la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra o al recinto de ahí de Aguadilla al colegio dependiendo la la carrera que usted vaya a estudiar yo nunca había entrado aquí verdad es la primera vez que lo hago pero pues lo hago para más bien para pasearlos a ustedes los que están aquí atrás que no se me empujen y y para que vean que Aguadilla pues también tiene su recinto universitario aquí hay, aquí hay en Aguadilla dos universidades está el recinto de Cora verdad y está la universidad interamericana recinto de Aguadilla pues todo esto que ven aquí son salones de clase estoy bordeando ¿verdad? todos estos salones y y y espero ¿verdad? obtener muchos likes últimamente los likes están están escasos una cosa que quería aclarar ¿verdad? estoy haciendo unos videitos bien cortos todos esos se llaman shorts videitos cortos muchos de esos videos incluso muchos de esos videos este en en un minuto y hasta menos tienen más likes que un video largo e incluso tienen hasta hasta el mismo valor o hasta más que un video largo por eso van a ver que estoy haciendo unos pequeños videos que aunque les parezca que no tienen sentido porque ustedes están acostumbrados a los videos largos ¿verdad? pero nada esos shorts usted lo que hace es que me le da un like y si no lo quiere ver no lo ven pero muchos de esos videos short cortos pues es casi siempre se graban por cosas curiosas espontáneas y y muchas veces pues obtienen muchos likes ¿eh? yo he visto personas que tienen millones de likes con un solo short y y pues con los shorts pues yo estoy expandiendo más mi canal de YouTube así que eh no se no se alarmen ni se molesten por los pequeños videitos esos usted lo que hace es que me le da un like si no lo quiere ver lo pasa para adelante pero por favor no no lo deje de darle de me darle el like y en el televisor pues también usted tiene la oportunidad de darle like ¿eh? en el televisor hay una manera de de darle los likes así que si usted no sabe pregunte a sus hijos como hacerlo y luego pues después que aprendan pues es un quitado porque es cuestión de mover el botoncito del televisor el control y con eso pues me ayudan a que mis videos sean vistos por mucho por más gente ¿verdad? aquí pues tenemos los hangares los viejos hangares hangares que pertenecen a la al Coast Guard a la guardia costanera que está ubicada aquí en Aguadilla hay otros que pertenecen a Federal Express como este a mi izquierda y está el terminal del aeropuerto Rafael Hernández que es este que está a mi izquierda que lo vamos a ver ahora de frente eh rapidito porque vienen muchos automóviles pero ese edificio es el aeropuerto Rafael Hernández de aquí de Aguadilla por aquí es que yo viajo generalmente para Nueva York Orlando este Florida Miami ahora creo que van a haber vuelo para no sé si para New Jersey Philadelphia si para Newark es el que yo uso para viajar a New Jersey cuando voy para Nueva York también estoy ahí planeando a ver si puedo ir a la parada este año pero los pasajes están en la Quinto Cielo y los hoteles también así que estoy ahí planeando a ver cómo lo hago así que pues en tan pocos días no puedo visitar no los puedo visitar mi gente porque se me van en cuatro días prácticamente porque son cinco pero cuatro uno es para viajar y ir y vuelta y los otros cuatro días pues para hacer contenido allá en la en los barrios del Bronx allá en en Manhattan la parada eh la fiesta puertorriqueña allá en el barrio así que verdad no 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 puedo no puedo visitar a nadie eh pero si me quieren saludar voy a estar en la fiesta del barrio aquí a mi derecha el campo de golf de aquí de la base y por aquí a mi izquierda fue donde conocía a la a mi amigo Strayaway Félix por aquí cerquita fue que nos encontramos donde estaba Lucy y Miguel y nada la pasamos un ratito un ratito nos conocimos la hicimos un par de chistes y lo pasamos muy bien para mí fue un placer conocerlo y compartir también con Lucy y con Miguel Hiderio esto aquí a mi derecha esto pertenece a la a la reserva eh de la de la marina esto es una unidad de comunicaciones este aquí pues el tapón de la salida ya apenas son las 3 de la tarde ya comienzan a salir la gente de la de las fábricas y de los trabajos aquí está lo que era el gate el gate de la base el gate el gate 1 creo que era este y vamos a coger este esta carretera por aquí que que no creo haber cogido por aquí así que así que que yo hice aquí con esa música buscando buscándome problemas wow yo buscándome problemas con con esa música dios mío ahora tengo que subirle el video y ver si tiene derecho para mojar ese pedazo por lo menos ya ya aprendí a hacerlo vamos a tratar de hacerlo el video lo más pronto posible para que no para que no me coja la salida de la fábrica y de la gente que está trabajando el gobierno por aquí hay una pizzería bien famosa este pero es más adelante creo yo no voy a ir para allá es una pizzería se llama peyote pizza tiene mucha fama de la de 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 que son buenas y pues si la gente lo dice yo no tengo por qué dudarlo ¿verdad? vamos a ver a dónde yo salgo por aquí yo creo que voy a salir a la carretera principal la de Camaseyes así que acompáñenme por favor no se me empujen quiero saludar a a Constantino Love aquí voy a hacer una derecha para meterme por aquí por la por el comercial Solá del Llano aquí hay alguien que vende toda esa toda esa porquería que ven ahí porque precisamente así le llaman al negocio ¿verdad? creo que no sé el nombre así pero pero es con como algo así como Toño porquería y así que se le conocen así que no me no me critiquen porque pues es así que bueno que están arreglando esta carretera miren para allá la última vez que pasé por aquí casi casi me muero del corazón de tanto boquete que había quiere decir que están llegando los chavos a cuenta gota es pero pero están llegando que es lo importante esta es la la parte ¿verdad? del comercial Solá del Llano por fin ya tengo tablilla de veterano mi gente vamos a ver ahora este ahora tengo que sacar el mal vete y se me vence ahora a finales de este mes en 5 días la otra vez me dieron un ticket precisamente por eso mismo por... me pasé por un día y me dieron un boleto que fue para la pandemia boleto que nunca pagué porque nunca salió en la licencia así que estamos bien alegre con eso juega billar juega billar chavito hoy lo sube con los packs que guaguita este videíto yo creo que no va a ser muy largo ya pueden ver la carretera está raspada eso se hace para para sacar la brea vieja cuando le ponen la brea nueva pues pegue bien ¿verdad? aquí tenemos a Villa Cristal juega vial Villa Cristal vamos a hacer una izquierda aquí aquí está Corpus Christi Colegio Católico Colegio Católico del Cuerpo de Cristo y aquí estamos en el parque de pelota parque de béisbol aquí está Edgar Academy aquí hay muchas academias yo no sé cómo están todas juntas una cerca de la otra vamos a ver vamos a ver ché que es al agua que mi teléfono ¿Qué es lo que se hace? Aquí tengo una poesía Que me envió Ramón Torres Deja ver Si la puedo leer Más adelante En una sombra Porque está haciendo Un solpelua ahora mismo Esto es lo bueno de esto aquí Que le ponen tantos muertos Reductores de velocidad Uno tan cerca del otro No sé si eso Lo pide la comunidad O eso es que el alcalde Decide hacerlo Por Por precaución La verdad que no Yo no entiendo muy bien esto De los reductores de velocidad Porque es que los ponen tan corridos Que es innecesario Por lo menos desde mi punto de vista Yo creo que es innecesario Hacerlos tan cerca Uno del otro Se debe primero Ver Este Si hay niños En ese sector Porque ya Antes se ponían Porque había muchos niños Jugando en las carreteras Pero ya Ya no Prácticamente Ya Esos niños Crecieron Y ya son hombres Aquí le tiraron un pedazo Y el pedazo que estaba bueno Pues Lo dejaron Sin asfaltar Juega Villar Aquí hay Dice Aquí Bienvenidos Comité De la comunidad Aguadilla Con la policía De Puerto Rico Samuel Peyot Roberto Soto Y María Río Jueguen Villar Estoy buscando Una Una sombrita A ver si le puedo leer La poesía De mi amigo De mi amigo Ramón Monchito Torres Es bastante larga Wow Vamos a ver Dice Una tortilla gourmet Este De Ramón Torres Dice así Quise hacer una tortilla Y me dirigí Al colmado Y Lo que ahí Me ha pasado Fue como una pesadilla Me sacaron En camilla Y al hospital Me llevaron Los médicos Se asombraron Pues con vida Aún seguía Y aunque el corazón Latía En coma Yo me encontraba Al quinto día Despertaba Toditos me Interrogaron Incrédulos Se quedaron Con lo que yo Les contaba Con mi compra En el carrito Solo los huevos Faltaban Y fui donde Se me Donde se Encontraban Y seguido Los tomé Una docena Compré Y a la caja Fui a pagar Y a la cajera Escanear Aquella simple docena Vi con gran Vi con gran asombro Y pena Que doce pesos Costaba Del susto Me desmayaba Y es Todo lo que Recuerdo Y aunque La memoria Pierdo De lo que Después pasó Seguro No vuelvo yo A otra Tortilla Antojarme No sea Que pueda Matarme De la sorpresa O el susto Mejor me doy Otro gusto Y de Alcapurria Jartarme Moraleja Un huevo Es muy saludable Igual Te puede Matar Asegúrate Al comprar Que tu Pecuño Esté Estable Juega Villar Me imagino Que es una experiencia Que pasó Con los huevos Ya se enfermó Y por poco Se muere De las Diarreas Que le dieron Juega Villar Chubito I love you Take it easy Bueno Mi gente Estamos Por aquí Transitando Esto es Esto es También Parte De los Campos De Aguadilla Creo Creo que Por aquí Voy a salir A una Urbanización Estoy Seco 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 De De tanto Hablar ¿Verdad? Este Ya cogí Otro Muertecito Ahí Pues mi gente Estamos por aquí Por el sector Estamos por Camaseya El sector Cuco Así que Cuco Con lo suave I love you Como les dije Este video No va a ser Muy largo Ya llegué Aquí A A Una Urbanización O Urbanización O Whatever Is Hector El Cuco Deja A ver Si hay Algún Saludo Nuevo Por aquí Que yo Tenga Pendiente Ajá Mira Coral Cielo Juega Villar Noris Ortiz Rosita Delgado Música Mister Raúl Nieves Vázquez De Toalta Noemi Vega Salvador Rubén El Poeta Diodonete El Sultán De Mayagüey Hace tiempito Que no leo Una poesía De él Tengo que buscar Que las tengo Las tengo Por ahí Guarda Felicita García Otis Y Cuca Carlis Mojica Nelson González Nelson Joel Medina Marisol Berríos Juega Villar Vamos a buscar La salida Entre medio De todos estos Muertos ¿Verdad? Amaury Vázquez Diana Ruiz Diana Ruiz Juega Villar Ricardo Jusino María Arrocho Saludos María Mary Mary Ann Hart Mary Ann Hart María Corazón Sonia Sonia Pacheco Saludos Sonia Manuel Vázquez Manuelito Vázquez Juega Villar Juega Villar Y Mirna Desde Carolina del Norte Evelyn Rodríguez Abuelita 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 Alegre Carmen Pagán Doris Terón Olga Zagaldía Luz 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 Vázquez Saludos Luz Luz Allá En Chicago La gente De Chicago Mi gente Tullman Mendes Juega Villar También allá Newark New Jersey Carmen Torres Dennis El Pastor Juega Villar Dennis Colón Jesús Caro Miguel Sanoguel Y con esto Me voy A Augusto Ruiz Ya están Todos saludados Mi gente Vamos a A salir A la carretera Principal Ya de aquí No hay mucho Que ver ¿Verdad? Más de lo que ya Les he presentado Aquí de frente Tenemos la panadería Omar Oye Omar Juega Villar Yo también Me la voy a jincar Omar Que guaguita Ya salimos Del sector El Cuco A la frente Tenemos Los edificios Del Del De residencial Público Ducos Y La avenida Pedro Alviso Campo Y ya pues Mi gente Creo que ya es suficiente Un videito largo Pero recuerden Voy a estar haciendo Los shorts Así que no se me No se me No se me enojen Por favor Los shorts Pues Son un tipo De video Que no lleva Muchos años Pero Están dando Buenos resultados A los youtubers Así que yo Voy a intentar Seguir Creciendo ¿Verdad? Y a la misma vez Ese dedito Miren Para arriba Lo levantan Lucas Allá Ya llegó Orlando Ayer Por la tarde Así que Fue un Un gran Placer De haber Compartido Con él Fueron Tres ratos Pero son Tres ratos Que para mí Significan Una eternidad ¿Verdad? Yo me siento A verlo a él Disfrutar De su niñez Con ¿Verdad? Con su patineta En otras ocasiones Eran otros tipos De ¿Verdad? El surfing Él hace de todo Y lo hace Bastante bien Aquí vamos A coger La carretera Número 2 Que ya Esta parte Pues ya Ya se la Se la he Se la he enseñado Sin número De veces Así que De aquí en adelante Pues Me despido Por favor Los like Eso Compartan Los videos Si no saben Darle like En el televisor Pregunten Que va a haber Alguien Que les va a decir Compartan Y comenten Como siempre Bienvenido A Ciudad de Aguadilla Este es Su amigo Jesús Chubito Valle El nene de Don Nelo Que se despide Por la tarde De hoy La gente Que me acompañó Ahora Al bajarse No se Empujen Gonzalo Allá Feliciano Saludo Gonzalo Y familia Con esto Lo dejo Mi gente Se me cuidan Chao Con esto